Bienvenidos a su cápsula sabor a mí, hoy vamos a hacer una tinga muy rica de pollo, está perfecta para cualquier botana, para una comida, cena, así que lo puedes utilizar en cualquier horario, en las mañanas puedes hacer unos burritos de tinga, en la noche unas tostadas, entonces aprovechen esta receta, es muy sencilla y es muy buena. Pues muy bien, vamos a empezar, primero vamos a poner a cocer los jitomates para mientras picamos nuestra cebolla, estos estén cocinándose, entonces vamos a poner los jitomates, el pollo ya lo tengo cocido para nada más desmenuzarlo y guisarlo, porque ya saben que se tarda por lo menos unos 40 minutos en cocer en su caldo, entonces vamos a picar la cebolla, porque esto si se tarda un poquito más, la vamos a filetear en medias lunas y la vamos a dejar guisando con sal y pimienta y un poquito de aceite, se le pone muchísima cebolla para que le dé mejor sabor al pollo, a mí junto con esta tinga me gusta aprovechar el caldo también para hacer una sopa de tortilla o para hacer un caldo tlalpeño, hay que aprovechar todo lo que sacamos de lo que cocemos, vamos a ir poniendo el aceite, esto es una comida perfecta para dos personas, está abundante, entonces vamos a agregar nuestra cebolla y vamos a ponerle la pimienta y su sal, con que lo cozo yo, con, le ponemos en el agua, cilantro, zanahoria, calabaza, chayote, un cuadrito de consomé, sal de grano, cebolla, un diente de ajo y listo, esto le da un sabor delicioso al caldo, entonces así ya se puede utilizar para hacer sopas, cremas y otras preparaciones para acompañar con este platillo, ya tenemos bien desmenuzado nuestro pollo, aquí ya está hirviendo el agua, no tardan en cocerse los jitomates, eso es solo esperar que la cebolla esté bien frita, ¿qué tiene de bueno este platillo en nutrimente? tiene su proteína del pollo, si puedes ponerle pura pechuga, entonces es bajísimo en grasa, la cebolla no tiene calorías prácticamente, el jitomate es un vegetal también muy bajo en calorías, el chile chipotle tampoco y el aguacate es una grasa muy buena, no estás tostada, hay que preferir que sean deshidratadas, si se fijan tenemos un platillo muy equilibrado y muy bajo en grasa, entonces es perfecto para cualquier persona, vamos a ver cómo van nuestros jitomates, ya se les está cayendo la piel, entonces ya casi están, perfecto, ya está nuestra cebolla bien guisada, vamos a agregar el pollito para que se guise un poco con el sabor de la cebolla también, dejar que se mezclen los sabores y vamos a licuar nuestro jitomate con el caldo y el chipotle, se fijan está súper sencillo, son ingredientes que normalmente utilizamos, los podemos combinar en cualquier preparación, ya les dije burritos, tostadas, sándwiches, tortas de tinga, vamos a ponerle nuestro caldo, perfecto, vamos a ponerle nuestro chipotle, con un chilito es más que suficiente, un poquito de sal, y al licuar, perfecto, y se lo agregamos, esto huele muy muy bien, bendita comida mexicana que con las salsas mejoramos todo, vamos a dejar que se caliente un poquito la salsa, y esto ya está listo, primero les voy a servir un platito, como presentarlo en su mesa, puede poner su plato de tinga, su plato de arroz, su ensalada, verdura, así que cada quien se sirva, o sus tostadas, ponemos el platito, unas tiras de aguacate, ahora si nos salió bonito, ya quedó listo nuestra preparación del día de hoy, eviten ponerle mayonesas y cremas, yo sé que a muchos les gusta, un poquito, una cucharadita está bien, pero no lo atasquen por favor, dejen al platillo con su sabor, y ya con el aguacate es más que suficiente, esto es todo, espero les haya gustado, nuestra preparación del día de hoy, muy rico, muy sano, y nos vemos en la siguiente canción. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau.